Estamos en la zona norte de la ciudad capital de la Río, en el Piedemonte de nuestro Velasco, en Aguadita de Vargas, en la fundación del padre Praolini, donde administra, motiva, protege esta institución, Carmen Cocho y Maritina Cubilo de Pérez. Estamos con el Plan Forestar Instituciones, comenzando esta etapa del Plan Forestar, abasteciendo de árboles a centros vecinales, escuelas, capillas, clubes. Y acá sucede algo maravilloso, la comunidad protege a sus niñas y niños, haciendo honor a Tejada Gómez cuando nos dijo el maravilloso poema, es honra de los hombres proteger lo que crece. Y aquí sucede, inspirado el gobernador Quintela, en el cambio climático, estamos dotando de árboles a nuestra provincia y de amor a nuestro pueblo.